Un grupo de soldados al parecer violó a una menor de edad de 13 años perteneciente al resguardo indígena. Una de las frases que más se repiten es, ¿pero por qué están luchando? ¿Por qué derechos si ya los tienen todos? A continuación voy a hablar de cuatro casos que vieron la luz este mes, junio 2020. Seguimos sufriendo de acoso, de violaciones, la justicia sigue sin hacer absolutamente nada. Y en los siguientes videos se los voy a confirmar. El caso de esta niña indígena de 13 años es tan solo uno de los miles y millones que ocurren. Y esto no solamente es violación a una mujer, es violación a una menor de edad, a una niña, por siete soldados. El ejército nacional que se supone que deberían estar ahí para defendernos, ayudarnos, que nosotros tengamos calma. A esta niña la desaparecieron y luego la encontraron cerca a un colegio y ella dijo todo. Esto no es un chiste, yo creo que esto es muy serio. Lo que vas a hacer y te vuelvo a pegar, te la vuelvo a clavar, me vuelves a faltar el respeto y te la vuelvo a zampar. Segundo caso, el director de una emisora de Valledupar amenaza con seguir golpeando a su pareja. Y no conforme con eso le dice. No hay pruebas, tú no tienes pruebas de nada. Yo no tengo pruebas de nada grave que tú puedas decir. Me jodió, me cogieron 10 puntos. Como pueden escuchar, como si la estuviera golpeando en lugares donde no puede haber pruebas, donde no puede haber evidencia. Y para rematar le dice que la fiscalía está llena de casos como este. Que él va a salir limpio de estas denuncias. Está llena de demandas por maricadas así como estas. Mujeres que quieren faltarle el respeto a los hombres. Queriendo faltarle el respeto. Y todavía nos preguntan por qué seguimos haciendo bulla. Dicen que el feminismo moderno no tiene nada de qué hablar. Que eso ya no pasa. Vamos al caso 3. Yo denuncia públicamente a mi expareja, Breiner Maldonado Polo. El cual me ha venido maltratando desde hace dos años. Este es el caso número 3 y es uno de los que más me duele. Porque la muchacha dice que ha hecho varias denuncias. Sin embargo, eso está impune. La persona que publica el video es una hermana de la víctima. Me voy acosando todo el tiempo. Que me va a matar. Que si me ve con alguien no tengo vida social con nadie. Cuando ella dice que el hombre la vive acosando y que ella no tiene vida social. Es porque este tipo de agresores lo que hace es evitar que tú andes con tu círculo. A esto lo conocemos como la red de apoyo. El agresor siempre evita que tú tengas una red de apoyo para que te sientas sola y más vulnerada. La fiscalía y las autoridades no hacen nada. Acudo a este medio. Ella denuncia y con pruebas físicas que pueden ser notorias. No pasa nada. No hace nada. Y por eso tiene que acudir a estos medios digitales para hacer presión. Y del último caso del que vamos a hablar, vean. Ocho denuncias de acoso y abuso sexual contra Ciro Guerra, el director. Déjenme decirles que cada vez que una chica sale a denunciar a alguien, es una chica valiente. Es una chica berraca que no tuvo más miedos. Que ya no le importaban las amenazas. Estas chicas de acá son personas que alzaron su voz para no más injusticias. Y quizás ellas estaban demasiado asustadas. Quizás la persona les había metido muchísimo miedo. Y también tenían bastante pánico de ser estigmatizadas por la sociedad. También salieron muchas otras personas a defenderlo. Pero la hecho de que no haya pasado contigo no quiere decir que no haya pasado por nosotros. ¿Será que en serio no sigue pasando? ¿Será que en serio nosotros podemos salir sin miedo a la calle? ¿Será que de verdad ya no es como antes? Pónganse una mano en el considera y piénselo por un segundo. En junio ocurrieron estas cuatro tragedias solamente en Colombia. ¿Te imaginas en el resto del mundo?